Ustedes saben que solo una remera blanca es una campaña solidaria que tiene como único fin unirnos como sociedad en aquellas causas comunes que nos involucran sin banderas políticas y sin comentarios ofensivos. La propuesta consiste simplemente en salir a la calle con una remera blanca cada 30 de diciembre. Se viene pronto el 30 de diciembre. Mañana, Juan. Mañana, de hecho. José Luis López es el fundador o el impulsor de esta iniciativa y nos va a contar un poquito cómo surge esta idea de ponernos la remera blanca el 30 de diciembre para poder involucrarnos en aquellas cuestiones que pueden transformar nuestro Metro Cuadrado. José Luis, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Chico. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por comunicarse, por permitirnos hablar con vos este sábado. Sí. Y además, el año pasado también nos llamaron, así que la idea era atenderlos nuevamente. Obviamente. Siempre presente, José Luis, acá. Contanos un poquito, vos sabés que el público, como se dice, siempre se renueva. Contanos un poquito cómo arrancó, cómo surge esta campaña de Solo una Remera Blanca. Bueno, te cuento que nosotros somos un equipo de trabajo, trabajamos con gente, trabajamos con gente en empresas, en escuelas, en instituciones del Estado, viajamos mucho, viajamos, gracias a Dios, por todo el país. Y cada vez que íbamos a un lado, nos encontramos con personas que se estaban, digamos, manifestando o estaban descubriendo una causa. Ya sea, de los niños, de los adultos mayores, estuvimos en Mendoza en una manifestación, no en una manifestación, sino en una fecha donde la gente se congregó con la causa, ni una menos, y creímos que en todo el país, y todos nosotros, tenemos una causa que perseguimos. Lo que pareciera que, a veces, lo que diciendo yo, quizás no es lo que deciden ustedes, o lo que realmente les puede importar a ustedes, sabemos que les importa a ustedes, no puede importar a ustedes, entonces, nos pusimos a pensar, che, qué bueno sería que todos nos uniríamos por una misma causa. Y cuando empezamos a pensar de qué manera hacerlo, dijimos, bueno, primero hagámoslo sin ningún tipo de bandera política partidaria, y sin importar si lo que te importa son los animales, si lo que te importa son los niños, yo trabajo con chicos que son autistas, sin importar la causa, lo que queríamos era que todos nos uniéramos y nos diéramos cuenta que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Obviamente, algunos tenemos una inclinación o por una causa o por otra, pero todos tenemos una causa que nos moviliza. Y allí fue que, en años pasados, decidimos decir, bueno, colocamos una fecha, 30 de diciembre, y cómo vamos a identificar a toda la gente que se está uniendo por esta causa, que la primordial es que estemos en paz, en armonía como comunidad. Y fue una de las que tenía puesto una remera blanca, y no traía disminciones, no traía nada, algo limpio, algo sano, dijimos, bueno, que sea solo una remera blanca. Y nos sorprendió que esa, el día del 15 de diciembre, grabamos un audio, lo mandamos a nuestros contactos, y empezó a viralizarse, empezó a viralizarse de tal manera que se comunicaba gente de Mendoza, de nosotros, de San Juan, de Ushuaia, de Tucumán, nos sorprendió cuando empezamos a recibir fotografías de la gente de ya tengo mi remera blanca, de Uruguay, de Uruguay, de Brasilenos también. Y hoy, de la mañana, tuve una satisfacción enorme, una amiga que hace un montón de tiempo que no venía, porque vive fuera, en el exterior, me manda una ficha que decía un 30 de diciembre con solo una remera blanca. Quiere decir que ya hasta traspasamos el océano Atlántico y hay gente que está pensando en mañana colocarse solo una remera blanca. Buenas tardes, José Mariela, te habla, ¿cómo estás? Hola Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, yo me uní el año pasado con una remera blanca también. Qué grande. Y bueno, pensaba esto, ¿no? Que lindo que se viralice y que se contagie. Solamente ponerse una remera blanca que creo que en cualquier vestuario puede llegar a ver es algo simple. Y destacar esto de que no tenga un aval político de ninguna clase. De ninguna clase. Que sean mensajes como los que yo estoy leyendo en la página que dice que no haya bullying, que no haya violencia, que no haya violencia de género, maltrato de animal, desnutrición. Exacto. Son causas realmente muy nobles que nos atañen a todos. Así que vos, para decirte un número, ¿tenés idea de cuántas personas se unieron el año pasado? El año pasado solamente 15 días recibimos 5.700 fotos y de mucha gente que nos contaba que, por ejemplo, en su oficina, que fue un sábado el año pasado, el horario cuando habían ido con esas personas que trabajan los sábados a la mañana, todo el mundo llegó a una remera blanca. Nos llamó la atención una fábrica que tenían un uniforme color amarillo. Digo, ese día el nuevo empresa les permitió a todos llevar una remera blanca. Y si te contáramos la cantidad de audios, anécdotas, y te voy a contar una, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, somos marcatoneses quienes originamos esta idea. Y ese día, y te lo digo si me hace el nudo de berganta, ese día quería salir y ver qué pasaba. Y al principio salí y no vi muchas remeras blancas. Y la consigna es cruzarte con otro y sonreírle, nada más que eso. Y me empecé a bajonear un poco porque decía, bueno, quizás la idea no fue buena, quizás nos falta unirnos un poco más como argentinos o como marcatenses. Y fui a mi oficina a buscar algo que me había olvidado y cuando estoy subiendo al ascensor veo a una persona con una remera blanca que me mira y se sonríe, ¿no? Y mi cara no era la mejor, te lo aseguro. Y me mira y me dice, son una remera blanca, ¿no? Y te juro que como ahora se me llenaba la berganta y se me caían las lágrimas. Porque decía que bueno sería que nos podamos juntar y perseguir juntos una paz que tanto necesitamos. Seguramente. Hola, hola. Hola, hola. Perdón. Sí. Que seguramente no, no estábamos emocionados también con tus palabras porque es realmente la unidad, es lo que nos falta. Y con un gesto tan simple como mirar a una persona y sonreír, ya el mundo cambia, ¿no? Qué lindo que esto se repita, se multiplique y traspase barreras, no tan solo en el país, sino también como vos decís, que sea también a nivel mundial. Si tenemos que soñar, soñemos a lo grande, soñemos un mundo mejor. Es la idea, es la idea. Esperemos este año, muchos amigos míos me mandan fotos o amigos de este equipo que se formó para esto, mandan fotos mostrando ya su remera blanca. Bueno, había uno con un hashtag que decía solo una remera blanca, que es lo que usamos, se mandó a imprimir eso en su remera. La idea es juntarlo, la idea es unirnos, la idea es darnos cuenta que el otro es un legítimo otro y tengo que, más allá de que a veces no comparta, entender que él también puede pensar diferente. Y esa es la idea primordial de esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo vivís? A veces, José Luis, yo te escuchaba, ¿no? Fue un año muy duro, si uno lo mira para atrás, un año donde tenemos, desde lo político, hay dos grupos, o sea, hay esta famosa grieta de la que se habla, kirchnerismo, macrismo, aborto, tuvimos pañuelos blancos, pañuelos verdes, pañuelos celestes. Siempre estamos con esta situación de estar de un lado y del otro, ¿no? Todo el año estuvimos en este tándem de estar de un lado o del otro de las cosas. Y me imagino que vos, que venís acá a hacer como por ahí ese puente, entre esas dos islas que por ahí se van armando, debe ser muy fuerte para vos poder ver por ahí, voy a poner el tema del aborto porque es un tema que ha sido quizás el tema de debate este año. Ver por ahí un pañuelo verde y un pañuelo celeste usando una remera blanca, ¿cómo viviste esos momentos? ¿Cómo se sentís cuando ves esto? Que están todos unidos bajo el mismo lema. Mirá, comparto con vos que vivimos muchas veces en una sociedad partida en dos, a veces en tres o en cuatro. Creo que nos falta aprender que el otro es diferente y que puede tener ideas diferentes. Yo puedo respetar, no compartir, pero puedo respetar la vida del otro. Y yo lo vivo todo esto con una esperanza, la esperanza de que en algún momento nos tenemos que dar cuenta. Y nosotros tenemos una frase que dice, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y lo que hacemos cuando nos encontramos con estas grietas, nosotros trabajamos mucho en empresas y colegios y esas grietas trascienden, no es solamente a veces en lo político, a veces pasan a la mesa en una familia, en las empresas pismas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ayudar o quizás poner nuestro granito de arena para ayudar al otro a entender de que no sirve de nada estar separados, no sirve de nada estar enfrentados. Que tampoco es que todos tengamos que pensar igual, porque sería también muy aburrido, pero sí respetar al otro por quien es, por cómo piensa y con la esperanza de que en algún momento nos dimos cuenta que cuando algo le afecta al otro, me afecta a mí también. A mí me gusta mucho la metáfora, como buen mar platense me gusta la pesca, tengo el mar cerca, ¿no? Y hay una metáfora que dice que había dos pescadores en una canoa y de repente el que está a tu lado de una canoa, me dice, che, tenés cuidado porque hay un agujero en el lado de tu bote y está entrando agua. Tenés cuidado porque tu lado del bote se hunde. Y creo que los argentinos a veces nos damos cuenta que cuando el grado del bote de uno se hunde, todos estamos en el mismo bote y tarde o temprano nos vamos a mojar las patas. Y lo peor de todo a veces no es solamente mojarse las patas, nos podemos ahogar con el otro. Creo que si el otro tiene una mujer en el bote tenemos que preocuparnos en ayudar a ver de qué manera me puedo tapar. Yo tengo un escritor a quien admiro mucho fallecido que es Víctor Frank, y Víctor Frank decía que había una fórmula, que es desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. ¿Qué significa esto? Que a veces sufrimos, la pasamos mal y no aprendemos, no hay un para qué de ese sufrimiento. La desesperanza, según Víctor Frank, puede llegar hasta el suicidio de una persona porque ya no hay nada que esperar. Creo que lo que tenemos que hacer para dejar de vivir en desesperanza es dejar de sufrir por las mismas cosas que repetimos todos los años o todas las décadas. Creo que tenemos que empezar a aprender de lo que nos pasa, porque si no, no estamos cometiendo errores, estamos siendo negligentes. Y indefectiblemente vamos a seguir viviendo en desesperanza. Yo creo firmemente en la resiliencia en que el ser humano se puede reinventar, pero necesitamos reinventarnos junto al otro, no contra el otro. Y lamentablemente este tipo de grietas lo que hace es, hay una parte que está bien y la otra está mal. Y no se preocupan por pensar en que ese lado de mi muerte se está hundiendo y tarde o temprano nos toca a todos. José Luis, más que claro, mañana todos con una remera blanca vamos a ponernos, vamos a ser puentes de tantas causas y de tantas luchas que tenemos que vivir y tenemos que enfrentar como sociedad para poder vivir en una sociedad y en un mundo mejor. José Luis, muy feliz año, habrás tenido un gran año y me parece que se te viene un gran año también por delante y mañana vamos a estar todos unidos, hermanados, desde donde estemos, más allá de las distancias, con esa remera blanca que nos vamos a unir y nos vamos a poder ver a través de las redes. Un abrazo enorme, José Luis, y muchas gracias por este contacto. No, un abrazo a ustedes, gracias por difundir, gracias por mañana colocarse la remera blanca y les deseamos un excelente 2019. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Pasaba José Luis López, impulsor de esta campaña, solo una remera blanca. Yo quiero verte, se pone la remera blanca mañana el 30 y vamos a estar ahí haciéndole el aguante a tantas causas por las que queremos luchar. ¿Vos tenés? ¿Cuál es tu causa?